Y hay una parte en la que dice reconsiderar la vida que llevábamos antes quiere decir examinarla atentamente volver a tasarla a otra luz y con otro sistema de medidas que ahora conocemos pasar el cedazo a lo que hacíamos y a cómo lo hacíamos lo mismo que a lo que dejábamos de hacer y a los motivos por los que los dejábamos quiere decir también atender a otras cosas a las que a lo mejor antes no les hacíamos caso y desde luego pararse pararse a ver de nuevo a oír de nuevo a estar Carlos hacía referencia esta mañana al verbo estar como uno de los verbos claves digamos del esfuerzo de la aspiración y del propósito que tienen estos diálogos de Soria así que lo que me gustaría a lo largo de este rato que tenemos esta hora y media larga con vosotros fundamentalmente pero también con el público es tener una conversación sobre la conversación una conversación sobre el diálogo yo tengo una sensación muy tangible de que en este contexto esto ha sido cierto probablemente durante mucho tiempo pero la pandemia lo ha puesto de manifiesto de una manera muy radical las formas importan casi tanto como el fondo los medios casi tanto como el fin el modo en el que hagamos las cosas va a determinar las cosas que hagamos lo que consigamos finalmente y la realidad es que ese contexto esas formas, ese medio importan casi tanto como el fondo los medios casi tanto como el fin el modo en el que hagamos las cosas va a determinar las cosas que hagamos lo que consigamos finalmente y la realidad es que ese contexto esas formas, ese medio está siendo ruidoso prejuicioso sordo o unilateral y desde luego carente de muchos de los elementos de los que queremos hablar en los diálogos y mi primera pregunta para vosotros es ¿qué papel tienen la imagen y la palabra en este tiempo? Las palabras, el lenguaje y la razón son fundamentales para dialogar bueno, yo creo que nos tenemos que plantear en qué estado están nuestras palabras en qué estado está nuestro lenguaje y en qué estado y qué pinta ahora la racionalidad yo creo que estamos me pongo serio estamos en momentos muy delicados llevamos decenios muy delicados creo que en esa agenda de sostenibilidad después de esta tormenta que hay digital de las imágenes ha cambiado todo en estos últimos 20 años ha cambiado todo porque hay imágenes por todos los lados hay imágenes en el móvil o sea, vemos imágenes en el móvil mientras vemos la televisión la tablet, el ordenador estamos en un no espacio y no lugar que dice Maroque entonces, evidentemente plantearse hacer imágenes hoy en día es tener en cuenta todo eso y es sobre todo oponerse al ruido y al espectáculo fundamentalmente si este es el tiempo de las emociones tenemos que estar dispuestos a azafarnos en ese debate de las emociones tratando de contrarrestar el discurso del odio, por ejemplo entonces, ¿cómo sustituyes esas emociones por emociones que son positivas? el mecanismo binario con el que se pretenden que algunos nos movamos en las sociedades es no solo el blanco y negro o el bueno y malo por naturaleza sino sobre todo una cosa es guay mola y la otra es una puta mierda este es el 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 núcleo del la profundidad del de los de los derroteros que llevan nuestras sociedades entonces no se trata de decir que las emociones sean malas en sí o que sean buenas en sí las emociones son una parte de la afectividad humana extraordinarias y para algunos momentos necesarias y demás la sustitución del lenguaje racional para las cosas racionales de enjundia por dosis máximas de de emoción es lo peligroso el el momento álgido emocional en Europa fue el nazismo de Hitler Bertrand Russell en 1933 acuñó el término de democracia para significar el desbordamiento emocional de las masas de la Europa de la Alemania nazi eso era emoción emoción a todo a todo trapo emoción que había sustituido con sus esquemas binarios a cualquier razonamiento de el el país culturalmente más avanzado hay un texto que ahora forma parte del corpus de la filosofía pero que no siempre formó que es una carta de Platón a sus amigos donde bueno Platón tuvo ya mayor viejo 75 años que es viejo hoy y mucho más entonces después de unas experiencias con la política con el tirano entonces les escribe una carta tras esa experiencia una carta por lo menos que como escritor creo que tiene un gran valor de experiencia un gran valor y les dice algo que en resumen podía ser lo siguiente el conocimiento el nose dice se consigue frotando frotando ciertos elementos las ónoma las palabras las que era el logos las definiciones lo que han hecho al presentar la palabra diálogo las definiciones el discurso tal los eidolon las imágenes frotamos imágenes damos unas imágenes contra otras unas palabras contra otras unas disquisiciones unas definiciones contra otras y puede que se encienda la chispa la luz del nose del conocimiento todas estas cosas que hemos entrechocado para producir conocimiento después la primera operación es el frotar ponerlas en contraste golpearlas dar unos contra otras y la segunda operación que describe muy bien dice es ponerlas a prueba en más o menos dice esto en discusiones benévolas y que es lo otro en discusiones benévolas y en debates no llevados por la envidia y podíamos poner la envidia el resentimiento la la animadversión la malquerencia etcétera etcétera es muy curioso lo de la benevolencia que hoy suena muy cursi el querámonos bien es fundamental en el diálogo que tú no odies a tu interlocutor sino que lo lo quieras bien para dialogar y esa percepción puede ser manipulada está siendo constantemente manipulada y esa es ese es ese es el elemento el elemento determinante es que donde antes existía un intermediario creíble o respetado donde antes existía un equipo editorial de un medio de comunicación que contrastaba cada dato cada hecho que se publicaba la veracidad de cada entrevista el que la fotografía que la fotografía que se dice que fue tomada en tal sitio realmente fue tomada en tal sitio donde antes había un partido político que establecía un discurso una promesa sobre la base de un compromiso de una lealtad de un contrato con los con donde antes existía una organización social una ONG que era capaz de determinar dónde estaban las verdaderas prioridades de la intervención y orientar los recursos o el activismo o la ese intermediario está siendo diluido hasta el punto de desaparecer está siendo cuestionado ha perdido su credibilidad ha entregado su credibilidad las cosas como son no hay una y es muy difícil distinguir lo que es creíble de lo que no es creíble lo que es verdadero de lo que no es verdadero y nuestras percepciones es decir con la pérdida del intermediario nuestras percepciones están siendo manoseadas de un modo peligroso y ahí y mi pregunta es ¿cómo demonios evitamos eso? ¿cómo reconstruimos ese lenguaje? Cuando hablamos del silencio de imágenes necesarias para oponerse precisamente a la igualación de las imágenes a que todas las imágenes valgan lo mismo a que la imagen de un niño muerto en una playa como la de Alian o la de migrantes rescatando cadáveres de niños en pateras no valga lo mismo que la imagen de un gatito o que en Youtube o que la imagen de una boda o que la imagen de un cumpleaños o de una fiesta eso es lo que no puede ser y eso es lo que la televisión hace igualar las imágenes todas las imágenes valen lo mismo y son imágenes que apelan directamente no a la emoción sino a secuestrar la mirada lo interesante es lo que ocurre entre una imagen y otra ¿qué es lo que le falta a esa imagen que han puesto en el telediario de un emigrante de una patera? ¿le falta su contexto? le falta chocar esa imagen con otra imagen para que hable esa imagen sola la están utilizando solamente para apelar a los sentimientos más primarios es decir para secuestrar apelar a los sentimientos no es la emoción es secuestrar más primarios es secuestrar nuestra capacidad de reflexión es secuestrar nuestra mirada pero fijaros que nuestro sistema va una y otra vez reclamando libertad de expresión todavía no he escuchado a nadie que reclame un derecho fundamental que es la libertad de escucha es decir libertad de escucha cada vez hay menos personas que tienen ellas mismas en su conciencia libertad para escuchar a otro que no es de su grupo que no piensa como él que poco dialogamos el lugar en esencia para el diálogo que es el diálogo político que es el parlamento bueno es decir produce absoluta vergüenza en cualquier persona racional el ver como se tiran los trastos unos a la cabeza nunca unos aplauden a los contrarios a los adversarios solo no les escuchan es decir solo están pensando a ver como le rebaten o como no les contestan la progresiva desaparición de la literatura en sentido duro en sentido filológico en sentido de verdadera lectura de la filosofía de las lenguas clásicas es bochornoso es decir es no solo quitarnos la memoria sino quitarnos la capacidad de construir otro mundo con otro tipo de habitantes cada euro gastado en educación es menos dinero gastado en policías y en jueces así de claro donde hay que invertir es en educación y en el centro de la ciudad de la ciudad y en la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.